Lo otro es no esperar hasta el viernes. Esta teoría de que una persona nos dice el domingo, estoy listo a tomar la shahada y le decimos, ok, ven el viernes a la mezquita para que tomes la shahada en la mezquita, después del yuma, en frente de toda la comunidad con el sheikh de la mezquita. Eso no es parte del islam. Si la persona lo quiere hacer para hacerle un evento grande, que lo haga, no hay problema, pero lo ideal es que cuando una persona está lista a tomar la shahada, se le dé la shahada en ese momento. Que si esa persona el domingo dice, estoy listo para tomar la shahada y le decimos, bueno, vamos a esperar hasta el viernes, el viernes toma la shahada, su hamada, esa persona se perdió una semana entera de hacer el salá, se perdió una semana entera de haber empezado a aprender el islam. ¿Qué tal si esa persona muere en esa semana? Ok, que Allah subhanahu wa ta'ala le va a contar su intención y tal vez se lo va a aceptar. Ok, pero no le dio tiempo a hacer salá a esa persona, no le dio tiempo de empezar a memorizar el fatiha y son todas cosas que le van a contar, ¿verdad? No se le han borrado todavía sus pecados anteriores porque no tomó la shahada. Entonces, ¿para qué esperar una semana? Si una persona está lista a tomar la shahada, denle la shahada en ese momento. Y si quiere venir el viernes y anunciarlo en la mezquita, adelante de todo el mundo que lo anuncie, pero no decirle tienes que obligatoriamente hacerlo el viernes, eso no es un requerimiento. Es que el profeta nunca le dijo eso a nadie. Cuando una persona quería aceptar el islam, instantáneamente acepta el islam. Ok, lo único que a veces se retrasaba es que en algunos casos el profeta les dijo que hicieran gusul. Haz gusul y regresa y toma la shahada. Ok, pero nunca espera un día, espera dos días, tres días, una semana, jamás, nunca. Ok, hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero tomar la shahada en frente de mi familia. Y mi familia no puede sino hasta el viernes. Bueno, toma la shahada ahora, oficialmente, y si la quieres repetir el viernes adelante de tu familia, repites el viernes adelante de tu familia, pero tómala. Tómala shahada ahora. Ok. No esperar. Ok. ¿Qué tal esto del gusul? ¿Es el gusul antes de la shahada obligatorio o recomendable o no? O sea, ¿cuál es el asunto del gusul? ¿Verdad? La mayoría de los sabios musulmanes dicen, no es obligatorio, es recomendable. Ok. Tenemos algunos ajadices donde el profeta le dijo a la persona que quería hacer el shahada, ve a tu casa, gusul, regresa y yo te doy la shahada. Ok. Es una recomendación. Ok. Ahora, y es un momento pequeño, es el momento del gusul y es una persona que vive cerca del lugar donde está esta otra persona, en menos de 30 minutos está de regreso a tomar la shahada. Ok. Es diferente a si es una persona que está en la calle, no sabemos qué tan lejos vive, no podemos esperarlos a que regresen y le decimos, ve a hacer el gusul y después búscate a alguien que te dé la shahada. No. Mejor denle la shahada. Porque el gusul no es obligatorio, es recomendable. Y hay muchas ocasiones donde el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, les dio shahada en el momento, sin pedirles que hicieran gusul. El caso de Adas, ¿verdad? El esclavo que le trajo uvas al profeta después de que él fue atacado en Taif. Cuando el profeta fue atacado en Taif, él estaba todo ensangrentado, estaba todo golpeado, estaba caminando de regreso a Meca y se encontró un jardín. Entonces se metió en el jardín y se sentó abajo de un árbol como a descansar, a limpiarse y eso. Y los dueños del jardín vieron que él estaba como en esa mala situación, que estaba ensangrentado. No eran musulmanes, pero les dio pena. Y mandaron a un esclavo llamado al Adas a llevarle uvas y a llevarle algo de beber, algo así. Y el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, cuando el esclavo le trae esta comida, toma una uva y al ponérsela en la boca dice, bismillahirrahmanirrahim. Y el esclavo abre los ojos así de grandes y le dice, las personas de este lugar no dicen eso, ¿quién eres? Entonces el profeta al escuchar eso y al verlo sorprendido que estaba al Adas, le pregunta, ¿quién eres tú? Y al Adas dice, yo soy un esclavo que provengo de Níniveh. Y el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, le dice, Níniveh, esa es la ciudad de mi hermano Yunus, Yunus ibn Mata. Y al Adas dice, ¿tú conoces a Yunus, al profeta Yunus? Y el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dice, sí, es mi hermano, él era un profeta y yo soy un profeta. Y al Adas, al escuchar la forma de hablar del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Al ver que conocía quién era el profeta Yunus, que era Níniveh, de la sorpresa, se tira el piso y empieza a avisarle los pies al profeta, sallallahu alaihi wa sallam, y toma la shahada instantáneamente. El profeta no le dijo, vete a hacer gusul y cuando regreses de hacer gusul, no, es un esclavo, no puede decidir lo que va a hacer con su día. Entonces el profeta le dio la shahada instantáneamente. Entonces, si estamos en la casa de una persona y le estamos dando agua y le preguntamos, ¿estás lista para tomar la shahada? Y esa persona te dice sí, entonces le puedes decir, ok, mira, para que sea mejor, ¿qué tal si tomas un gusul? Te voy a mostrar cómo se hace un gusul, se hace así, 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 así. Y después, yo te espero aquí mismo, después que te cambies y eso, regresa y ahí tomamos la shahada juntas. Está bien, no hay problema, ok. Ahora, si es una persona que tiene que viajar hasta la casa, esperar a la noche, que salga del trabajo para ir a hacer, no, se le da la shahada instantáneamente. El gusul es recomendable, no obligatorio, ok. ¿Puede una mujer dar la shahada a otra mujer? Bueno, primero que nada, no estamos hablando de una mujer dándole la shahada a un hombre, en ese caso, tendría que ser un caso muy extremo, ok. Muy, muy extremo. Estar en el medio del desierto y este hombre quiere tomar shahada y la única que está ahí es la mujer. O sea, tendría que ser un caso muy extremo, ok. Si no, es recomendable que sea un hombre que le dé la shahada a otro hombre. Ahora, ¿puede una mujer darle la shahada a otra mujer? Sí, se puede. Algunos sabios musulmanes dicen, no, debe ser un hombre, porque la shahada en la época del profeta, todos los hadithes que tenemos, eran el profeta dándole la shahada a otra persona, o a Abu Bakr dándole la shahada a otra persona. Es verdad, pero tampoco no tenemos ninguna prohibición. No tenemos ningún dicho del profeta donde el profeta diga, la mujer no puede dar la shahada. Entonces, que tal vez es mejor que sea un hombre, si hay un hombre, preferiblemente. Pero la mayoría de los sabios musulmanes no ven ningún problema con que una mujer le dé la shahada a otra mujer. A mí me dio la shahada a una mujer en República Dominicana, yo iba a visitarla siempre a su casa. Y ella me dio la shahada, me preguntó un día, ¿estás lista para tomar la shahada? Yo le dije que sí, y ella en el momento me dijo, a shahada en la ilaha de Allah, a shahada en la mohammed de Rasulullah. Y yo repetí atrás de ella, y después ella, como su esposo estaba a cargo de la mezquita, se lo informó a la mezquita, varias personas lo supieron. Pero mi shahada, mía, original, fue solamente con ella, nada más nosotras dos en la casa, no había nadie más. O sea, no había más testigos, no había hombres, solamente ella y yo. Yo pues empecé a hacer el shahada y todo eso por varios años, y como cuatro años después, alguien a quien yo le estaba contando mi historia de mi shahada, me dijo, esa shahada no es válida porque te la dio una mujer, y te la tiene que dar un hombre. Y yo, bueno, pues en ese momento no sabía mucho del Islam, me preocupé muchísimo, dije, ¿qué? Por cuatro años no he sido musulmana. Entonces, cuando empecé a estudiar, le pregunté a uno de mis sheikhs, a uno de los profesores, y se empezó a reír, y me dice, o sea, tú en cuatro años hiciste shahada cinco veces al día, tú ayunaste Ramadán, tú estabas aprendiendo a leer el Corán, tú estabas enseñando el Islam en la mezquita, ¿cómo puede venir alguien a decirte ahora que tu shahada no es válida? Porque te la dio una mujer. O sea, tú estabas haciendo shahada cinco veces al día en el shahada. Cuando decimos shahada en la edad de Allah, o shahada en la mohammed de Rasulullah, me dijo, le estabas haciendo cinco veces al día en tu salá, ¿cómo te va a venir a decir alguien ahora, cuatro años más tarde, que tu shahada no es válida? ¿Verdad? ¿Que hubiera sido mejor que la hubiera hecho un hombre? Pues algunas escuelas de pensamiento piensan que sí, pero eso no invalida la validez de la shahada. La shahada es una formalidad, no es algo que tiene que ser hecho por esta persona en este día, en este momento, solamente un sheikh, no, cualquier persona puede dar shahada a otra persona, ¿ok? Cualquier musulmán le puede dar shahada a otro musulmán, que no es recomendable al sexo opuesto, sobre todo si no son mahram, qué sé yo, que si es mi hijo que está tomando la shahada y yo le quiero dar la shahada, pues, ¿por qué no? O mi esposo está, yo tomo la shahada primero, mi esposo está tomando la shahada después, estamos solos en la casa, él me dice quiero tomar la shahada, pues tal vez ahí no lo ven tan mal. Ahora, una mujer sola en la calle dándole shahada a hombres, no se vería bien, no sería lo correcto, ¿ok? Bien, eso con referencia a la shahada. Perdón que estoy hablando rápido, es que nos quedan 15 minutos. Entonces, cuidado de los nuevos musulmanes, como dije al principio, el cuidado de los nuevos musulmanes es muy, muy importante. No podemos hablar de dawah y llegar a la shahada y parar ahí. La dawah no es hasta que la persona toma la shahada, ¿ok? De hecho, los libros de dawah hablan de dawah a los no musulmanes y de dawah a los musulmanes. La dawah no para cuando una persona toma la shahada. Dawah a un musulman es enseñarle al Islam, enseñarle a leer el Corán, enseñarle a hacer el Salah. Eso es una forma de dawah, ¿ok? Entonces, es importante tener este cuidado con los nuevos musulmanes, ¿ok? Y hay una sura que nos habla sobre eso, sura Abasa. Y la tengo acá. Sura Abasa, que es la sura 80 del Corán. Ok, los diez primeros versos. Dice, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Yizhakká. Wa'amma manja'aka yas'a. Wa'huwa yakhshá. Fa'anta anhu talahha. Ok, los diez primeros versos de esto, ¿qué tal? Abasa. ¿Y qué dicen estos diez primeros versos de sura Abasa? Dicen, frunció las cejas y volvió la espalda. Ok, estoy utilizando la transición de Julio Cortés, que es un poquito más literal, pero la traducción de Isa García también está bien. Es una traducción comentada, ¿ok? Dice, frunció las cejas y volvió la espalda, porque el ciego vino a él. Quién sabe, quizá quería purificarse o dejarse amonestar y que la amonestación le aprovechara. A quien es rico le dispensas tu buena acogida y te tiene sin cuidado que no quiera purificarse. En cambio de quien viene a ti corriendo con miedo de Allah, te despreocupas. Ok, entonces esta sura, sura Abasa, la Asbab al-Nusul, que quiere decir la razón de la revelación cuando fue revelada, es que fue revelada en Meca, ¿ok? Y sucede cuando Abdullah ibn al-Maktoum, que era el ciego, era un sahaba ciego y era un hombre mayor de edad. Abdullah ibn al-Maktoum aceptó el Islam, él era ciego, era un hombre mayor, y era una persona como muy ansiosa siempre de aprender más y más del Islam. Entonces una vez el profeta sallallahu alayhi wa sallam estaba dando dawah a las personas, a algunos líderes de los Quraysh. Y era una ocasión donde los Quraysh, estos líderes de los Quraysh, le estaban dando toda su atención a lo que el profeta estaba diciendo, o sea, le estaban permitiendo hablar, que era algo raro que pasara. Y además de eso, está también que, lo sabemos que los musulmanes comentan, que sucedió en muchas ocasiones que cuando un líder aceptaba el Islam, toda la tribu aceptaba el Islam. Entonces no era una dawah cualquiera lo que el profeta le estaba dando, ¿ok? Era una dawah a líderes de los Quraysh, que tenía la posibilidad de que tribus completas terminaran aceptando el Islam. Y además de que cambiara la situación de todos los musulmanes, porque si estos líderes de los Quraysh aceptaban el Islam, la tortura a los musulmanes de los primeros años se hubiese reducido muchísimo más. Entonces era un momento que el profeta sallallahu alayhi wa sallam consideró que era importante, ¿ok? Que él le estuviera dando toda su atención y toda su dedicación a estos líderes de los Quraysh que le estaban permitiendo que él les diera la dawah. Entonces, Abdullah ibn al-Maktoum escuchó que el profeta estaba en el área y vino corriendo, gritando, Ya, Mohammed, Ya, Mohammed, para hacerle una pregunta sobre el Islam. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, imagínense ustedes en su situación. Están hablando, le están dando dawah a una persona que tiene la posibilidad de que todo el país se haga musulmán si esa persona se hace musulmana, y además de eso, de que la situación de los musulmanes en ese país cambia. De islamofobia a ser la religión más seguida, ¿verdad? O sea, es una situación importante. Y viene una persona gritando, Mira, 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 escúchame, escúchame, escúchame. El profeta sallallahu alayhi wa sallam se volteó e hizo así. Lo miró, hizo así con las cejas y volvió y siguió hablando con los Quraysh. Es una acción que cualquier ser humano hubiera hecho. Cualquier ser humano hubiera tenido, bueno, no cualquier ser humano hubiera tenido esa reacción. Cualquier otro ser humano hubiera dicho, Mira, tú me estás viendo, que yo estoy ocupado. ¿Verdad? El profeta lo único que hizo fue ver hacia el lugar del sahaba, fruncir el seño y volver y seguir hablando con los Quraysh. Abdullah ibn al-Maktoum no se enteró que esto sucedió, porque Abdullah ibn al-Maktoum era ciego. Él no se dio cuenta de lo que el profeta hizo. Pero el Corán, cuando desciende, le informa a Abdullah ibn al-Maktoum que el profeta se molestó por esa actitud y que frunció su seño. ¿Verdad? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, frunciste el seño y viste la espalda. O sea, frunció el seño y volvió a la espalda. O, por eso Shehí Samar García pone entre corchetes o Muhammad. Porque estos versos se están refiriendo al profeta Muhammad. Frunciste el seño y te diste la espalda. ¿Verdad? Dice, porque al ciego cuando se presentó a ti. O sea, Abdullah ibn al-Maktoum. Dice, quién sabe, quizás quería purificarse. O sea, tal vez Abdullah ibn al-Maktoum tenía una pregunta importante que hacerle al profeta con relación al islam. Para aprender sobre su din. ¿Verdad? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad. Otra traducción del Shehí Samar García dice, ¿Cómo sabes que no quería purificarse aprendiendo de ti el conocimiento? ¿Verdad? O beneficiarse con tus enseñanzas. ¿Ok? O sea, Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo al profeta, tú frunciste el seño, lo ignoraste, te volteaste, pero ¿cómo tú sabes que esa persona no estaba buscando la información que tal vez era importante para él? ¿Verdad? Entonces, el Corán continúa diciendo, en cambio al soberbio o al rico, stagna, stagna literalmente quiere decir una persona que se siente como por encima de los demás. ¿Ok? Entonces dice, por eso Shehí Samarcía lo traduce como soberbio, Cortés lo traduce como rico, o sea, es una persona que se siente que está por encima de todos los demás. Dice, en cambio a este que se cree que está por encima de todos los demás, ¿Verdad? Le das toda tu atención. A esa persona sí le estás dando toda su atención. ¿Verdad? Entonces dice, pero tú no eres responsable si él rechaza purificarse. O el Cortés dice, y te tienes sin cuidado que no quiera purificarse. O sea, básicamente Allah subhanahu wa ta'ala le está diciendo, a esta persona que es soberbia, tú le estás dando toda tu atención, sin embargo no depende de ti que esta persona acepte el Islam. O sea, no depende de ti si va a aceptar el Islam o no esta persona. O sea, si tú hubieras hecho una pausa y le hubieras respondido a Abdullah ibn Maktoum, y después hubieras regresado, no hubiese afectado en nada el resultado de si esta persona hubiese aceptado el Islam o no. Dice, en cambio aquel que se presentó a ti con deseos, o aquel que vino a ti corriendo, yasa quiere decir una persona que viene con rapidez, que viene como haciendo un esfuerzo grande, ¿Verdad? Como apresurándose donde uno. Dice, en cambio el que viene a ti corriendo, teniendo temor de Dios, de ese te despreocupas, o de ese te apartas. ¿Verdad? Entonces, en estos versos, Abdullah ibn Maktoum está amonestando al profeta por su reacción, por darle prioridad a estos líderes de los Quraysh, e ignorar a Abdullah ibn Maktoum, que ya era un musulmán, y que quería aprender algo del din. Y Aisha radiyallahu anha, dijo muchos años después de la muerte del profeta, cuando había debates sobre si el profeta de verdad había revelado todo lo que Allah había dado, si se había ocultado algo, Aisha dijo, si el profeta de Abdullah ibn Maktoum hubiese querido ocultar algo del Corán, hubiese ocultado estos 10 versos. No los hubiese puesto, no se los hubiese enseñado a las personas, no los hubiese recitado. ¿Ok? O sea, si de verdad el profeta hubiese querido ocultar algo del Corán, hubiese ocultado estos 10 versos. Porque era algo que siempre le hacía, como que le dolía cuando lo escuchaba. ¿Ok? Porque fue, imagínense que uno cometa un error pequeñito, y lo publiquen en el Corán. ¿Ok? 1400 años después todavía estamos hablando de esta situación. ¿Verdad? Entonces Aisha dijo, si el profeta hubiese querido sacar algo del Corán, hubiese sacado algo del Corán, hubiese sacado estos 10 versos. Y el hecho de que no los haya sacado, nos muestra que él nos compartió todo lo que Allah le dijo del Corán, ¿le gustara a él o no? Lo que decía. ¿Verdad? O sea, obviamente el profeta, no es que no le gustara, pero aunque fuera algo que le dolía, ¿Verdad? Como estos 10 versos. Entonces, estos versos nos hablan sobre la importancia de no descuidar a los nuevos musulmanes. Esto es algo que los sabios musulmanes hablan en el Tafsir de estos versos. Nos habla de la importancia de no concentrarnos tanto en hacer dawah con los no musulmanes que dejamos de lado a los que ya aceptaron el Islam, a los que necesitan aprender el Islam. Si tenemos una organización, una comunidad que está tan bien programada, que tenemos un grupo que se encarga de dawah a los no musulmanes, un grupo que se encarga de educación a los nuevos musulmanes, pues alhamdulillah, ahí no tenemos nosotros que hacerlo todo. Pero si es una comunidad pequeña que está creciendo y necesitamos la persona que da las clases en la mezquita, es la que da dawah en la calle, pues entonces no podemos concentrarnos tanto en la dawah pública y dejar de lado a las personas que ya tomaron la shahada. Estas encuestas que se han hecho sobre personas que han abandonado el Islam, en su mayoría muestran que las personas que abandonan el Islam, abandonan el Islam el primer año. Las razones, era muy difícil, era más fácil ser no musulmán, y en la mayoría de los casos, ¿a qué se refieren? Al caso de esta hermana que yo les mencioné. Era tan difícil lidiar con mi familia, o perdí el trabajo, y me costó tanto encontrar otro trabajo, ¿verdad? Que era más fácil decir no soy musulmana, y que me dieran el trabajo. Era más fácil decir no soy musulmana, y que mi familia me volviera a hablar. Entonces muchas personas se encuentran ese primer año muy difícil. Otras personas, ¿por qué lo dejan? Dicen, yo estoy de acuerdo con el Islam, pero los musulmanes son horribles. No, no aguanto a los musulmanes. Este es el trato que los musulmanes le dieron en la mezquita. Entonces a esos primeros musulmanes, a esos nuevos musulmanes, ese primer año, hay que tratarlos con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Hay que enseñarles el Islam, no hay que darles listas de halal y haram, y decirle, tú no te estás poniendo el hijab perfecto, subhanallah, tenemos personas que nacieron musulmanas, que hace 50 años que son musulmanas y todavía no están usando el hijab perfecto. ¿Por qué nos enfocamos tanto en una persona que acaba de aceptar el Islam? ¿Por qué queremos que el que acaba de aceptar el Islam sea perfecto y el que no, no? A mí me llamó una hermana acá en una mezquita, porque yo hice un entrenamiento para un nuevo programa de nuevos musulmanes que iba a abrir en la mezquita, yo hice el entrenamiento, y unas semanas después me llamó una hermana de la mezquita. para contarme, ¿verdad? Entonces me dice, hay un hermano que aceptó el Islam, él y el hijo de su novia aceptaron el Islam, pero la novia no aceptó el Islam y ellos no están casados. Y le digo, ok. Entonces ella me dice, ¿qué hacemos? Yo le digo, ¿qué haces con qué? Me dice, con la novia, la novia no es musulmana y él es musulmán. Y le digo, ¿cuándo aceptó el Islam este hermano? El viernes pasado, o sea, menos de una semana. Y yo le digo, ¿y por qué tú te quieres meter en su vida privada? Me dice, porque estaba con una muchacha que no es musulmana y están haciendo sinas. Y yo le digo, subhanallah, le digo, ¿tú no tienes ninguna persona en tu mezquita que sea nacido musulmán que tenga novia? Y se quedó callada. Y yo le digo, a ese, ¿tú le estás persiguiendo y tú le estás diciendo que tiene que dejar la novia? Y se quedó callada. Y yo le digo, hasta que tú no trates al nacido musulmán igual como tratas al nuevo musulmán, no me vengas a hablar de que le tienes que decir al nuevo musulmán que tiene que dejar a su novia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que el nuevo musulmán tiene que ser perfecto, no puede comentar ningún pecado. Pero no estamos viendo que en la mezquita hay nacidos musulmanes que están haciendo lo mismo y entonces a esos no les estamos diciendo nada. Es un poco hipócrita. No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que si le vamos a hablar al nuevo musulmán le tenemos que hablar primero a aquel. Porque ¿qué es lo que el nuevo musulmán ve? Pero fulano de tales nacido musulmán y él tiene novia, ¿por qué yo no puedo? ¿Verdad? Entonces, si vamos a tratar a los nuevos musulmanes así, como decimos, primero hay que limpiar la casa propia antes de limpiar la casa ajena. ¿Verdad? Antes de estarle viendo la pajita en el ojo ajena hay que ver el palo que uno tiene en su ojo. ¿Verdad? Entonces, no podemos creer que los nuevos musulmanes sean perfectos en los primeros días e ignorar que hay gente en la mezquita que está haciendo lo mismo y son musulmanes de nacimiento. Hermana, tú no te puedes poner unos jeans apretados con un hijab. Bueno, pero mira, esta hermana sí lo está haciendo y a ella quién le dijo que no puede. ¿Verdad? Entonces, no es un asunto de permitirles hacer todo y no darles consejos. Es un asunto de que nos ponemos muy estrictos con los nuevos musulmanes, les hacemos la vida muy difícil a los nuevos musulmanes y es más fácil para ellos abandonar el islam que seguir. Y el profeta Sadullah dijo, háganle las cosas fácil a las personas. El islam es fácil. Háganle el islam fácil a las personas. ¿Ok? Si una persona no está usando el hijab bien, si una persona tiene una novia cuando acepta el islam, subhanallah, enseñale más del islam, busque en el momento apropiado para darle el consejo, pero no le digan cosas como, si tú vas a ser musulmán, tienes que dejar a tu novia. Si tú vas a ser musulmana, te tienes que poner el hijab así, porque eso es lo que aleja a la gente del islam. Los consejos se dan como consejo que yo estoy preocupada por ti, yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que tú entiendas que aunque haya personas en la mezquita que hacen esto, la forma correcta es tal. Los consejos se dan de un lugar donde uno está preocupado por su hermano o su hermana y no desde el punto de vista de tienes que hacer esto porque si no haces esto tú no eres musulmán. Porque si uno le dice eso a un nacido musulmán, el nacido musulmán se te ríe en la cara y dice mientras yo diga la ilaha ilaha y la ilaha soy musulmán así que déjame tranquilo. Pero si uno le dice eso a un nuevo musulmán, el nuevo musulmán dice ok, entonces no soy musulmán ya y dejan el islam y eso cae en nuestros hombros. ¿Qué le vamos a decir a Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio? Que fuimos tan estrictos con este nuevo musulmán y no éramos tan estrictos con las personas de la mezquita que son musulmanes de nacimiento. ¿Verdad? Entonces no es un asunto de que dejarles cometer todo el haram que quieran cometer sino es que al principio no nos concentramos en todas esas detalles pequeñitos. No nos concentramos en el halal y el haram. Al principio nos concentramos en taujid que aprendan a hacer el salá. ¿Ok? Cuando aprenden a hacer el salá empiezan a aprender más del islam empiezan a tener esa conexión con Allah subhanahu wa ta'ala ahí les empezamos a dar los consejos poquito a poco del halal y el haram. Subhanahu wa ta'ala.